Estamos acá después de varios meses que entre ellos personalmente no se encuentran para jugar un partido de play. Están por jugar el primer partido Peter Alfonso y Maxi de la Cruz, dos grandes de Villa Carlos Paz. A ver qué va a pasar. No pará, pará, pará. uuuuw, miná el gol de momento, miná lo que hacemos. No puedo fallar ahí. Quiero faltar, este un planito afuera. Ohhhhhhhhhhhh Temprano, temprano. Dembélé. ¿Quién es ese? ¿Quién lo conoce? Dembélé, igual y todo digamos, el crack. ¡No! ¡Lo amo! ¡Qué pelota ahí en el dedo que quedó! ¡Sáquenla, por el amor de Dios! ¿Lo quiero ver? ¡No quiero! ¿Lo puedo ver? Estoy apretando, pero no... ¿A eso vos? ¡Ya vos! ¡Ya vos! ¡Se lo regalamos nosotros! ¡Sacalo! ¡Apretá esta! ¡Qué pasó ahí! ¡Epa! ¡Las patadas que pegue! ¡Las patadas que pegue! ¡Van de-I Uruguay! ¡Y lo hemos dicho en los panes Uruguay! ¡Bravo! ¡Qué lindo contrague, pero que trabajamos la semana... ...en la velocidad, la explosión! ¡Qué mal está pasando! ¡Jajaja! ¡Anda! ¡Anda cagado! Era antes el gol, era el taquito el cante de joder el gol era el taquito cualquiera era antes no, tenia que ser, ahi tenia que ser el taquito ay que feo bueno ahora esta un poco mas maldísimo a lo real no, terminamos disculpa me mato esto, capaz que salga importante si entregamos otro